9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Dios ha levantado a una mujer con una voz impresionante Que ha bendecido a miles de personas Con ustedes Desde Chinique de las Flores Ana González Ana González Buenas noches, democracia No pongas tu mirada en aquel Me puede engañarte Hoy me desperté en la madrugada Con un deseo inmenso de llorar Hoy me desperté en la madrugada Con un deseo inmenso de llorar Le dije a Cristo Santo que me hablara Y su espíritu divino me vino a consolar Le dije yo voy a tirar la toalla Yo veo que mucho se falla y yo no quiero continuar Me dijo no quiero que me vayas No quiero que mires para entrar No quiero que te sientas cobarde Mira siempre si adelante la meta acercada está Dios te está preparando para un par de muchas cosas a entregar Y de lo mejor te quiero que mires para entrar Y de los cantantes pastores y evangelistas Muchos no han podido juntitos Amamos al mundo y amamos la vida Y delante de mis ojos practican la maldad Amamos al mundo y amamos al mundo Amamos al mundo y amamos al mundo y amamos a la vida Y delante de mis ojos practican la maldad Pero contigo yo delante Deja aparte, deja aparte El premio que te esperas grande Sigue luchando todos los días no van a ser Y el premio que te esperas grande Sigue luchando todos los días no van a ser Alza de mis ojos a los ojos ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro rojo es el cabello que va Y el fin de los cielos que te hagan Y el diablo los pidió pasar al diario Diles que caminen con valor El diablo los pidió pasar al diario Diles que caminen con valor Diles que no se alegre por mi lado Que se alegre si su nombre está en el libro de Dios Diles que no se doy o se sujeta No es más que yo se tratezca De esto lo hace el Señor Yo quiero un espíritu guiñado Quiero hombres que me busquen compasión Yo quiero un espíritu guiñado Quiero mujeres que me busquen compasión Yo quiero tu dinero, tu formata Para que tanto le doy yo quiero tu corazón Y es triste que los filestres me fallan No compas la mirada y el fiel que me toque los ojos No me olvides como ya muchos lo han hecho No me apartes de tu pecho por favor No te piques de la noticia yo sin perrueta No te piques de la noticia yo sin perrueta No te piques de la noticia yo sin perrueta Solo uno de la cuenta del talento que decía Pero si adelante no te aparezca, nunca te aparezca El corazón que respira es grave, sigue luchando duro y acobarte El corazón que respira es grave, sigue luchando duro y acobarte El corazón que respira es grave, sigue luchando duro y acobarte